Vamos a los incendios forestales. La verdad que si usted tiene la suerte de estar en cierta perspectiva, de Santiago hoy día se había entre rojizo, amarillo, color ocre, y es por los incendios forestales que están rodeando a la región metropolitana. Hay varios focos muy complejos y de eso vamos a conversar con el gobernador regional. Estamos aquí ya en línea, Claudio Orrego, para conversar. Don Claudio, ¿cómo estás, gobernador? Me imagino que más que acalorado. Como todos, pero con la sensación de peligro, porque son incendios muy graves que están ocurriendo. Mira, efectivamente, Alejandro, buenas noches. Saluda a todos los televidentes. Este va a ser un año muy complicado en materia de incendios forestales. Ya no solamente tenemos un 23% más de incendios que a la fecha del año pasado, sino que un 200% más de hectáreas quemadas, solamente en la región metropolitana. Tuvimos un incendio muy grave en la zona de Popeta, en Melipilla, el fin de semana, que significó 40 viviendas destruidas y también una persona fallecida. Durante el día de hoy hemos tenido otro foco en Curacabí, muy importante, además de lo de Lampa, lo de Tiltil. Entonces, ¿y por qué se produce esto, estimado Alejandro? Por dos razones. Una, porque si bien este año terminamos con un 40% de déficit de agua en relación a un año normal, igual llovió más que otros años. Y eso significa que tenemos mucho material seco que, sumado a las altísimas temperaturas, llevamos nueve días de una ola de calor que no habíamos visto hace mucho tiempo en Santiago, que es una de las razones por las cuales, y después si quiere hablemos de eso, nosotros decretamos hoy día un protocolo para olas de calor para salvar vidas. Vamos a conversar de eso, gobernador, una vez que aclaremos la situación actual. El exceso de temperatura, sumado a la baja humedad y a vientos arriba de 30 kilómetros por hora, se produce lo que en jerga de combate de incendios se llama la tormenta perfecta. Es decir, el 30-30-30, más de 30 grados de calor, menos de 30 porcentaje de humedad, más de 30 kilómetros de, ¿cómo se llama?, por hora de viento. Eso genera lo que estamos viendo y estamos recién en los primeros días de diciembre. Así que, todas las compañías de bomberos de Santiago están ya abiertas y trabajando. Estamos, de hecho, activando a que los municipios pongan a disposición de bomberos sus camiones aljibe. Pero, ojo, esto está recién partiendo. Lo peor de la temporada de incendios no es diciembre, es generalmente enero y febrero, así que hay que prepararse para un verano complicadísimo. Además, desgraciadamente, todos los pronósticos del tiempo indican que los días que vienen van a ser igual o peor, calurosos. ¿Con qué pronóstico están trabajando? Mira, yo te diría lo siguiente. Estamos, de acuerdo a lo que dijo la Dirección Meteorológica de Chile, en el día de hoy, ya para mañana se esperan 35 grados de calor o más en la región metropolitana. Tú sabes que, en general, estos cálculos se hacen, Alejandro, con la estación de quinta normal, pero hay que agregarle un par de grados para las comunas como Lampa, Tiltil o Colina, o comunas como Curacabí, María Pinto, San Pedro, Algué y Melipilla. Entonces, yo te diría, se esperan que vamos a tener tres o cuatro días más de esta ola de calor, producto del fenómeno La Niña, que son muy altas. O sea, no estamos acostumbrados a Santiago a temperatura de más de 35 grados, lo que significa que tenemos que adoptar medidas extraordinarias para proteger la salud de los más vulnerables, que es lo que hemos estado haciendo como gobierno regional en alianza con otros sectores del gobierno y del Estado. Antes de entrar a conocer algo más de este código nuevo que se ha puesto en vigencia, quisiera hacerle algunas precisiones, porque los pronósticos del tiempo son muy complejos. Pero hay un hecho, los incendios forestales en Chile en general no son espontáneos, sino que implican una intervención del hombre. Más bien, el riesgo está en la imprudencia o la mala fe. ¿En este caso hay riesgo, dado este cambio de condiciones, de incendios espontáneos? Mira, siempre se ha dicho que el orden del 90% de los incendios tiene alguna causa humana. Ahora, en medio de la lluvia, esa causa humana no tiene muchos efectos. En medio de circunstancias tan adversas, cualquier error humano, por pequeño que sea, no tiene por qué ser inclusive intencional, puede terminar causando una tragedia. Y lo que estamos viendo hoy día es eso, o sea, que de repente actividades imprudentes de las personas, una quema mal hecha, un asado donde no correspondía, un cigarro mal tirado, aunque no sea doloso, puede generar una tragedia cuando las circunstancias ambientales son tan adversas. Entonces, llamamos a la responsabilidad compartida, sin duda alguna, a la fiscalización ciudadana, porque de repente uno sabe y uno mira cosas que son sospechosas y simplemente a veces se las guarda. Pero hoy día hay un bien superior que es proteger la naturaleza, pero también, ojo, la vida de las personas. Lo que pasó en Melipía el fin de semana pudo haber costado más vida de las que costó y claramente significó la pérdida de 40 casas, viviendas de personas muy modestas. Ahora, ¿cuáles son las comunas de la región metropolitana que están en más peligro? La población, porque son incendios que están muy cerca de viviendas, de centros urbanos o de actividades productivas. Mira, yo te diría, en general siempre hay más incendios, por razones obvias, en las comunas rurales, que son 18 comunas de la región metropolitana, que en las comunas más del casco urbano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las comunas rurales? Por ejemplo, como Melipía, que es que, claro, gran parte de la superficie comunal es rural, pero el asentamiento humano no es pequeño, estamos hablando de ciento y tantas mil personas, doscientas mil personas, lo mismo en Peñaflor, lo mismo en Piney Wind. Entonces, claro, parten estos incendios en la zona más rural, en más agreste, pero si hay vientos adversos, mira las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, se acercan a las zonas pobladas. Entonces, esta mezcla de lo urbano y lo rural, que ocurre fundamentalmente en las cuatro provincias rurales de la región metropolitana, Chacabuco, Talagante, Melipilla, Maipo y también, por supuesto, Cordillera, son las más complicadas. Ahora, para efecto de hacer estimaciones, cuando hay estas situaciones de emergencia, la responsabilidad de personas que protagonicen actos de irresponsabilidad o temerario, ¿tiene algún agregado en cuanto a la gravedad en efecto de una querella, algo por el estilo? Porque, claro, esto en invierno, como dice usted, un descuido no van a detener a una persona. Pero si alguien con cierta conciencia hace un asado y lo deja mal, lo ha apagado y se va y viene el viento y hace un incendio, sabiendo que es una temporada compleja, me imagino que la responsabilidad es mayor. Mira, las penas del incendio deben ser de las penas más altas del derecho penal chileno. Y ahí estamos hablando, Alejandro, de penas no solamente para delitos dolosos, sino también para delitos culposos. Es decir, la falta de diligencia en una acción. Por ejemplo, un campista, ahora que está tan de moda, enhorabuena. La vida al aire libre, la subida a la montaña, el camping. Bueno, persona que, en contra de todas las recomendaciones de guardaparques, de CONAF, de la sociedad, hace un incendio en una zona que no es apta para aquello, claramente incurre en un delito, al menos, casi delito de incendio en este caso, que tiene penas altísimas. Ahora, los datos que nos entrega, gobernador, de que ya son varios días que cada año están aumentando más las temperaturas, eso hace pensar claramente en el cambio climático y que es alguna situación de una nueva normalidad que está llegando. ¿Cómo se está abordando esto en la asesoría de los científicos que están acompañando a su gobernación? Mira, a ver, nosotros, Alejandro Néstor, que no nos gusta ser isla, a pesar de que Chile tiene, y Santiago también, esta lógica un poco insular. Nosotros aceptamos una invitación que nos hizo la Fundación Rockefeller para efectos de ser parte de una red mundial de ciudades en contra del calero extremo, en la cual está Melbourne, está Sevilla, está Monterrey, en el caso Centroamérica, está Miami, está Freetown en África, en Sierra Leona, y estamos nosotros, con el objeto de poder compartir prácticas para enfrentar algo que la gente no sabía, que es que hoy día muere más gente producto del calor extremo que todas las otras causas del efecto climático o del cambio climático sumadas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Hoy día son inferencias, o sea, la Organización Mundial de la Salud, Alejandro, estableció que en Europa murieron 50.000 personas más que el promedio precisamente en los episodios de calor extremo que se vivieron durante este verano en Europa, y eso significa que tenemos que empezar a medir, así como medimos la magnitud de un remoto o la magnitud de la contaminación del aire que nos lleva a las preemergencias y a las emergencias, hoy día tenemos que medir la magnitud de una ola de calor, y eso es lo que hicimos durante los últimos seis meses con distintas entidades, ONEMI, Dirección de Meteorología de Chile, Delegación Presidencial, CEREM de Salud, de Trabajo, de Educación y Desarrollo Social, para traer, que fue lo que anunciamos hoy día, un protocólogo o un código rojo para el calor extremo. Ahora, sobre ese código rojo, perdón, que le haga la última consulta, en Chile las olas de calor han aumentado de 9 a 62 en las últimas 10 temporadas, los últimos 10 años, y además las altas temperaturas van a seguir en aumento, es decir, vamos a tener cada vez más episodios de esta naturaleza, y hay comunas que tienen más alto riesgo, que la verdad esta situación es aún más complejo, sobre todo estas comunas rurales que usted mencionaba. Frente a ese escenario de un cambio climático, qué medidas se han tomado y qué importancia tiene este protocolo que se está aplicando, no sé si se llama código rojo, como por alerta, o tiene algún nombre especial, pero hay en vigencia ya ciertos códigos. Mira, separemos las dos cosas que reaccionan ante la emergencia y cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Respecto a la emergencia, tú habrás escuchado el dicho, Alejandro, me muero de calor. Bueno, está dejando de ser un dicho, y lamentablemente puede ser una realidad si que no actuamos a tiempo. ¿Cómo se actúa a tiempo? Primero, diciéndole a la gente qué es lo que es considerado grave. Este protocolo, o este código rojo, tiene tres etapas. Alerta temprana preventiva, cuando es de 33 grados o menos, que la gente tiene que preocuparse, tiene que hidratarse, pero no hay ningún tipo de restricciones. Segundo, código amarillo, cuando tenemos temperaturas de 34 grados. Y después código rojo, que es lo que vamos a tener mañana. De hecho, ya fue decretada el primer código rojo para el día de mañana en Santiago, cuando tenemos temperaturas de 35 o más grados. ¿Y qué pretende de estas medidas? Fundamentalmente, muchas de ellas son recomendaciones. No hacer actividad al aire libre, hidratarse, preocuparse de los grupos más vulnerables o más expuestos, que son adultos mayores, niños y niñas, personas con enfermedades cardíacas, y también personas que trabajan o viven en el calle. Y frente a eso, aparte de las medidas preventivas, se establecen también dos cosas que puede hacer la autoridad. Una que es prohibir ciertos eventos deportivos o eventos masivos que puedan estar demasiado expuestos al calor. En el caso de la Seremia de Salud, prohibir las clases de educación física en los establecimientos. Y en el caso del Ministerio del Trabajo, en el caso que se perpetúe este código rojo por más de un día, para eventualmente o suspender o bien separar la jornada de trabajo de personas que trabajen simplemente al aire libre. Así que el código rojo es para tomárselo en serio. Tenemos que proteger a personas que están hoy día más vulnerables. Y respecto del mediano plazo, Alejandro, que era tu otra pregunta, nosotros sabemos que lamentablemente en Santiago una de las expresiones de la desigualdad es también la desigualdad en materia del calor. Es decir, hace menos calor en comunas de altos ingresos donde hay muchas más áreas verdes y árboles que en comunas donde no hay áreas verdes y árboles. Entonces, vamos a hacer un plan muy agresivo de deforestación. El 2023 y 2024 son 130.000 árboles que vamos a plantar precisamente en aquellas comunas que concentran estas denominadas islas de calor. Voy a hacer un pequeño salto en la conversación para agregar algo respecto al tipo de construcción. En nuestro país hay bastante libertad para que las empresas elaboren las construcciones de viviendas. Más bien, hay normas sobre sismicidad. Pero frente a cambio climático de esta naturaleza hay ciertos materiales de construcción, ciertas características, la manera de cómo se ubican los departamentos, esos departamentos que miran directo al sol. Cuando pasa en pleno verano adentro deben hacer sobre 40 grados. En consecuencia, hasta todo el día en esa circunstancia, en la noche, he tenido la experiencia de probarlo, de tocar los muros que están calientes. Esas son verdaderas tumbas para gente de tercera edad o cuarta edad, para ser menos dramático. Bueno, una de las cosas que nos va a pasar, Alejandro, con esta nueva realidad climática que tenemos es que vamos a tener que revisar muchas cosas. Por de pronto, protocolos como el que te acabo de señalar. Segundo, vamos a tener que revisar qué tipo de ambulancias tenemos en Santiago. Tú sabes que imagínate la paradoja. Tú tienes una persona que le viene un golpe de calor y la subes a una ambulancia y la puedes matar, producto del calor que hay dentro. Entonces vamos a tener que instalar aire acondicionado en algunas ambulancias. Y después, lo que tú señalas respecto a las normas de construcción. O sea, obviamente no es lo mismo una vivienda de alto ingreso, cualquiera sea su material, si tiene aire acondicionado, si tiene buena sombra, a una vivienda de bajos ingresos, con poca aislación, con exposición al sol y sin ninguna sombra y menos aire acondicionado. Entonces, lamentablemente, el clima o el cambio climático nos pega distinto, también de acuerdo a dónde vivimos y nuestra situación socioeconómica. Y es por eso que es tan importante, uno, crear conciencia, dos, proteger la vida de los más vulnerables, y tres, tomar medidas que adapten la ciudad a esta que va a ser una nueva normalidad. Lo dijimos en enero respecto del tema del agua. Ojo que el agua se puede acabar. Quizás vamos a tener que racionar agua en Santiago, cosa que parecía imposible hace algunos años, y también ahora con el calor. Ojo que el calor puede matar. No es solo tener mucho calor y estar transpirando, es que hay gente vulnerable, gente de tercera edad, niños, o también personas que tienen preexistencia cardíaca, que pueden morir producto de un exceso de calor y falta de medidas de cuidado. Con respecto al agua potable en Santiago, hubo una conversación que tuve fácil hace seis años atrás con personal de las empresas de captación de agua potable aquí en la región metropolitana. Me decían que, de acuerdo a los cálculos que ellos tenían, íbamos a hacer crisis en 20 años más. Han pasado unos, entre 6 y 8 años, creo. Por lo tanto, nos van quedando no más de 10 o 12 para que esa situación sea así. ¿Cómo cambiamos una cosa que es tremendamente dramático? Porque quiere decir que el agua de la cordillera, la nieve que cae ya no es eterna, y las reservas son acotadas y cada día disminuyen más. ¿Cómo estamos enfrentando ya ese tema? Porque no es para improvisar cuando ya queden un par de años. Mira, yo creo que a nivel científico está todo claro, Alejandro. Estamos sobre diagnosticados. Está súper claro cuánto agua nos va a quedar, cuánto han retrocedido los glaciares. Llevamos 13 años consecutivos de sequía, y sin embargo la gente sigue en la fiesta como si no pasara nada. Ahora, lo que nosotros hemos hecho en la región metropolitana, aparte de crear este protocolo de racionamiento del agua, que no existía en Santiago, o sea, teníamos protocolos para terremotos, pero no para falta del agua. Bueno, lo que creamos ahora fue una mesa de emergencia eólica con 67 organizaciones, tanto privadas como públicas y académicas. Hicimos un convenio con la Fundación Chile. De hecho, hoy día lanzamos uno de los programas con la Agencia de Sustentabilidad para crear 30 estrategias hídricas por comuna, una ordenanza regional en materia de consumo hídrico, y además proyectos que nos permitan cuidar el agua. Mira, en esto no hay que reinventar la rueda, Alejandro. Países como Australia y como Israel, que han vivido la escasez del agua por décadas, por más de medio siglo, ya han resuelto el problema. Se requiere tecnología, se requiere reutilización del agua tratada, no podemos seguir regando el pasto con agua potable, se requiere eliminar las filtraciones de las cañerías, lo que significa inversión por parte de la empresa, se requiere un mecanismo de precio que permita que los que sobre consumen paguen más. Las casas del sector oriente de Santiago que consumen mucho agua, bueno, tendrán que pagar más caro. Por supuesto también cambiar la vegetación y el paisajismo de Santiago, no podemos seguir plantando especies que son muy intensivas en agua, en fin, requerimos una revolución hídrica, porque si hay algo que sabemos, Alejandro, es que a Santiago no lo podemos erradicar, somos 8 millones de personas. Entonces, o somos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad hídrica y para eso estamos trabajando con proyectos, con estrategias, o no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora, acá hay un desafío para el Estado chileno. Si hay una receta para el fracaso, es lo que tiene Chile, que es una fragmentación institucional con más de 50 entidades públicas que tienen alguna regulación del agua, a diferencia de países como Israel, que tienen la Autoridad Nacional del Agua, que concentra todos los poderes para regular un recurso que es de todos los habitantes del país, en este caso de Chile, y que es escaso, y en consecuencia hay que cuidarlo. Muchas gracias, don Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana, para la situación que estamos enfrentando, que bien la última consulta muy preventiva. ¿Cuántas comunas están en alerta roja? Toda la región metropolitana, a partir de mañana, código rojo, en materia de calor extremo.